Enrique Barrialleras no aceptó la redactación del presidente Gustavo Petro. No ha presentado las escuchas ni la rectificación. El hermano del ex vicepresidente Germán Barrialleras critica que la disculpabilidad no cumple con los requisitos legales ni morales para considerarse una rectificación adecuada. El pasado 13 de septiembre salió a la luz un documento de impugnación a través del cual el presidente Gustavo Petro intentaba evitar cumplir con el vallo del Consejo de Estado que le exigía retractarse de sus acusaciones contra Enrique Barrialleras. Sin embargo, el presidente decidió finalmente obedecer dicha resolución y retirar sus declaraciones, pero igualmente aseguró que por razones de conciencia se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto. No obstante, las diferencias entre Enrique Barrialleras y el presidente Gustavo Petro continúan en pie. Aunque el mandatario colombiano se retractó de sus acusaciones previas contra el hermano del ex vicepresidente Germán Barrialleras, el empresario argumenta que esta disculpa no cumple con las normas legales ni éticas requeridas para considerarse una rectificación adecuada. En una reciente entrevista en el medio Blu Radio, Enrique Barrialleras manifestó claramente su descontente con la retractación presentada por el presidente Petro. Barrialleras dijo sobre las acusaciones de Petro respecto a presuntas irregularidades en la nueva PS, de la cual Barrialleras formó parte del consejo directivo, que no ha habido una retractación, no ha presentado las excusas ni la rectificación. El viernes 13 de septiembre, Gustavo Petro difundió un comunicado de dos páginas en el que expresó su retractación. Sin embargo, añadió una serie de aclaraciones que, según Barrialleras, debilitan el objetivo de la retractación. El presidente dice que retracta, pero después se ratifica en lo que ya había dicho originalmente. Entonces, ¿dónde está la rectificación? expresó Barrialleras sobre las palabras del presidente de la república. Barrialleras humilló que la retractación obedeció lo dispuesto por el Consejo de Estado, ya que en lugar de ofrecer disculpas directas, Petro empleó la objeción de conciencia para respaldar sus afirmaciones previas. A esto, añadió que, no podemos maltratar el derecho en el uso de figuras constitucionales para desconocer los fallos. Este es un esguince al fallo judicial, y no es de recibo. El hermano hernidad político del partido de oposición Cambio Radical cuestionó que se mencionara la objeción de conciencia en dicho caso, ya que esta figura suele aplicarse a contextos como el servicio militar, la eutanasia o el ahorro, y no a sentencias judiciales sobre honor y reputación. Barrialleras fue enfático en rechazar el intento de Petro, afirmando en la entrevista del radio que la objeción de conciencia no se puede aplicar en este tipo de situaciones. Barrialleras consideró que el empleo de esta figura no solo es inapropiado, sino que constituye el intento de evadir las obligaciones legales. Señaló que el presidente sigue relacionándolo con supuestas irregularidades en la nueva EPS, lo que a su juicio es una retractación falsa. Ante estas circunstancias, Enrique Barrialleras no descaptó la posibilidad de presentar un incidente de desacato contra el presidente Petro, argumentando que no cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado. El empresario sugirió que el desacato puede aplicarse tanto al presidente como a los más altos funcionarios, insinuando que el caso podría llevar a sanciones judiciales más serias para el jefe de Estado, como la resta. Barrialleras afirmó que ya comunicó a la sección tercera del Consejo Estado sobre el incumplimiento de la orden judicial. Ahora corresponde al Consejo evaluar si la objeción de conciencia presentada por el presidente de la República justifica su actuación. El punto de partida de la diferencia de ambos personajes radica en señalamientos del primer mandatario, quien apuntó que durante su gestión, al frente de cierta entidad de salud, un exfuncionario habría omitido cuantiosas sumas de dinero. El aludido interpretó tales imputaciones como un ataque sobre reputación e integridad, motivándolo a emprender acciones legales con el objetivo de que el jefe de Estado se retracte públicamente de su dicho. El Consejo de Estado emitió un fallo instruyendo al primer mandatario a retratarse de ciertas declaraciones, al carecer estas del respaldo probatorio. No obstante, la manera en que el primer funcionario abordó dicha rectificación ha sido tildada por la contraparte como imprecisa e insatisfactoria.